Tome un poco para ponernos de nuevo, claro, que salgan ellos, que salgan a Cartagena. La finta me da Lore, andan a una copia. Yo te la pago. ¿Qué entiendes? Ella tiene que ir a trabajo y mirar a sus hijos, y sus grandchilderes. Porque su hija ha cambiado de trabajo y ha ido a largo tiempo. Entonces, voy a seguir con eso. Estamos un poquito para ellos puestos. ¿Pero el choco otra vez? ¿O esta ya preparada? Sí. ¿Bien? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!